Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónicas de una Niña Torta. Hoy vamos a hacer Spring Rolls vegetarianos. Son súper ricos, son súper fáciles. Aprendí a hacer en mi website favorito de comida vegan, Minimalist Baker. Let's do it. El primer paso es picar todos los vegetales que van a ir adentro del Spring Roll. La quinoa, que les va a hacer el source de proteína. Spring Roll Wrappers. Para hacer la salsa. Demasiado calor. Esa es la consistencia más o menos después de echarle agua. Oh my God. Ahora viene la parte tricky. Este papel es súper delicado y se rompe en nada. Es que hay que llenar un saltén con agua bien caliente. Ahí vamos a meter cada papelito de esos. Se va a suavizar 10 segundos. Lo ponemos después en un cutting board. En ese cutting board lo llenamos, lo enrollamos, lo sellamos y lo ponemos en el plato de servir. ¿Got it? Fuimos. Este primero quedó demasiado algaretemente roto. No sé qué va a ser. Miren ahí. Una vuelta ahí apretadita. Lo miras de un lado. Currito. Lo miras del otro lado. Y sigue enrollando. Esto está medio roto, pero whatever. Aquí está la salsita de peanut. Holy cow. Espero disfruten. Lo hagan en su casa. Los veo la próxima semana en Curry. Lo miras del otro lado. 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 Gracias por ver el video.